Estamos en un combate online, aquí en directo como siempre, me podéis seguir aquí abajo en la descripción, en la plataforma morada Y vamos a jugar, hostia, ahora es que lo pienso, hostia eh, me acabo de acordar que le acabo de quedar Vale, no pasa nada, me vamos a fijar el equipo Vamos a ir como siempre con el equipo de la historia, bueno como siempre, que he hecho un combate nada más aquí en el canal Y en Twitch, de combate online, pero bueno, no pasa absolutamente nada Vamos a ir con el equipo de la historia, vale, un poco fail la verdad, un poco F Me tengo que hacer un equipo buenardo para hacer buenos combates online Pero eh, no pasa nada, no pasa absolutamente nada Vamos con el equipo de la historia y espero que este tío no esté muy chetado Ondrea se llama Vale, tiene pinta de que se ha hecho un equipo tipo yo, vale, tiene pinta de que se ha hecho un equipo tipo yo Tiene dos fuegos, no sé, a ver que sale, a ver que sale Vamos a ir con Paco que en verdad es un poco la sobra del equipo, ¿no? Pero no, no pasa nada Eh, y tengo que decir una cosa, este combate lo estoy haciendo Eh, no por nada, o sea, no estoy haciendo este combate para yo enseñar de competitivo, ni muchísimo menos Sino simplemente para yo entretenerme y vosotros entretenerme viendo como yo faileo al máximo Y vamos a darle, porque si no me hubiera preparado un ultra de equipo, hubiera estado aquí Bueno chicos, este equipo no sé qué Bueno, este es un combate online, eh, normal Bueno, y en general todo lo que yo subo, eh, va a ser así, ¿vale? Para entretener, de combate digo Buenas Hola Javi Eso sí, eh, lo que voy a hacer es un poco crimen, ¿no? Porque tengo a Garchon, barra Paco, con Excavar, ¿vale? Y bastante mal porque, es que es de historia, es que no tengo otra, es que no encuentro terremoto, ¿vale? No me juzgo O sea, sé que esto está mal, sé que esto es un crimen Pero bueno Aunque también te quiero decir, sé combatir mejor que esto, ¿vale? Pero estoy combatiendo por los memes, ¿vale? No sé qué estoy haciendo con mi vida realmente No os voy a engañar Me va a cambiar de Pokémon, me va a sacar un Volador Es que Paco lo he sacado primero porque lo quería sacrificar, no nos vamos a engañar Ahora me sacará un Pokémon que pueda evitar perfectamente el Excavar y ya estaría Pero eso que... Que sin más, eh, que sin más Eh, algún truco para que en Azuma le vean dos Pues... Cuando termine el combate Eh... Te respondo esa queridísima duda Si quieres Te hablo por discos luego, lo que sea Pero bueno Cuando termine el combate Que si no me centro En otra cosa Y ya se me va El combate Eh... Ha usado Descanso A ver Bueno Espérate Aunque esté jugando por los memes, ¿vale? Y por los Loles Y... No sé, aunque esté jugando un poco por los memes Voy a cambiar y voy a intentar ganar, ¿vale? O sea, también es un poco importante intentar ganar Por ejemplo, nuestra parte, ¿no? Para el combate Y esas cosas Ah 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 Ah, bueno Vale Vale, ¿sabe quién saque este tío? Se va a llevar a... Vale No lo cambia Vale Nos ponemos por delante en el combate, ¿vale? Me sirve Me sirve Vale, me sirve Vale Me sirve, sin más Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve Vale Vale Vamos a sacar a Paco No sé Supongo que es un ataque tipo fuego, ¿no? Supongo Ahí está Un poco predecible este tío, ¿eh? O sea, yo no soy el más bueno del mundo Pero creo que... Ese tío No es jugador competitivo En plan Y lo puedo ver Más que nada porque yo juego con gente que está como muy vicia en el competitivo Y más o menos sé lo que van a hacer Y gente que... Que no juega tanto Y también sé lo que van a hacer Son un poco... Como que me veo venir a ambos, ¿no? A ver, que a lo mejor me equivoco el chaval Aquí es el puto amo Me ultra revienta Y adiós, ¿no? Pero que... No lo veo, ¿eh? No lo veo Eh... A ver, se crea Carlos Pero... La cosa está Que... Mira, voy a sacar a Hércules Y ya está Y ya está Pues se puede comer un lanzallamas bien Me puede usar a Vigar Y más, me gustaría que Hércules aprendiera a lanzallamas Ya que tengo a Vigar Y puede subirse al ataque de la teca especial No, pues será bastante bien que aprendiera a Vigar, ¿no? O sea, me refiero a aprender a lanzallamas Si puedo tirar de Vigar Y no de lanzallamas Aunque por ahora La verdad es que voy a tirar con... Gavival ¿Qué coño es eso? ¿Cómo que explosión? ¿Cómo que a la babá? ¿Cómo? Explosión, ¿eh? Por la puta que era O sea, por la puta que era La tortuga puede tener rayos solar Y con el sol lo pega de primera Hostia, es verdad, es verdad, es verdad Bueno, igual a Hércules no le hacía mucho daño O sea, no le había pensado, ¿eh? No le había pensado Pero a Carlos Cuidado con Carlos, ¿eh? Le podría haber hecho bastante, bastante pupita Será más rápido, supongo, ¿no? ¡Estallido! ¡Más rápido él! Pues nada Literalmente no le he hecho nada A... O sea Hércules no ha servido para nada en este combate Me sabe muy mal por él Pero bueno Es literalmente la verdad Bueno Porque he sido yo, obviamente, ¿no? El que haga rutas A ver, el más rápido Es literalmente Carlos Pero es que Bastante F eso de que Este el solecito puesto, ¿no? Que le quedará un turno de sol, supongo A ver Un surf se lo puedo meter Aunque Independientemente de lo que sea, ¿no? No le quitaré tanto Pues evidentemente no le voy a quitar tanto Pero el surf se lo cuelo, creo Y no creo que sea más rápido Aunque Ese tipo también puede tener radio solar, ¿eh? Si hay cuidado Lo retira Me sorprende Saca Lucario Vale Joder Y le quita a Lucario, ¿eh? Y está el sol puesto Bueno Con Juana le puedo pegar Creo que igual Voy a seguir con Carlos Porque creo que soy más rápido que Lucario Bueno, en verdad Me he flipado, ¿eh? Sí, sí Creo que soy más rápido que Lucario Y de dos hostias más Me lo cargo, ¿eh? Ahí está A buen carro Creo que lo puedo aguantar ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Esto es combate de noobs, ¿eh? O sea, este tío está jugando con el equipo de la historia O con el equipo que se ha formado ahí Sí, sí Con el equipo básicamente de su historia Y está jugando con el equipo de la mía O sea Es que literalmente tiene toda la pinta, ¿eh? Joder Tiene foco interno encima A ver No creo que yo sea más rápido Le tenía que hacer Le tengo que intentar hacer un ataque rápido, ¿eh? Pero es que no le mata ni de coña Por eso hay que tipo acero y esas cosas, ¿no? Hombre, una boca de jarra a Rosenda No creo que me hiciera mucho Y podría bajarle una a la defensa Es verdad, es verdad Vale No, pero es que Rosenda debería haber sacado antes a Rosenda Porque ahora que hago contra el Diplosio Es verdad, no lo había pensado Se ha conocido ahora Nunca es tarde Nunca es tarde para tomar la decisión Ya más, me gane o pierda No pasa absolutamente nada No me decido el campeonato mundial De Pokémon aquí, ¿no? A Bocajar, ahí está Se supone que no es muy eficaz Es que tócate los huevos Que no es muy eficaz, dice Me cago en la... ¿Cómo va a quitar tanto? O sea, tiene la cinta elegida, ¿no? Si no No entiendo nada, la verdad No, no, es que... No entiendo nada, no entiendo nada La verdad, no entiendo nada Tiene la cinta elegida O si no, yo soy aquí Gilipollas O algo Tiene la cinta 100%, ataque rápido Y ahora le mato Ahora le mato Menos mal Es que... Vaya tela, ¿eh? Vale, el sol vuelve ya era como siempre Pues vale O sea, ya ves, ¿no? Ahora el tío este A ver con qué no sales tú, ¿eh? A ver con qué no sales tú Dime por favor que soy más rápido, ¿eh? Estallido Anda Anda que estamos apañados, ¿eh? Con el salpicar de tipo fuego Con el salpicar de tipo fuego Vale, hemos perdido el combate Clarísimo, ¿eh? Nah, está perdidísimo Está perdidísimo Nah, está perdidísimo Nooo, amigo Seguir jugando Con Andreas, no Andreas No me gustas No me gustas Nah, es coña Es para combatir con otra persona diferente Eh... Sí Abandonemos combate Y gente de Joutube Repito, gente de Joutube Eh... Pues sin más Este ha sido el combate online de... Bueno, este ha sido el combate online Iba a decir de hoy Como si os subiera todos los días combates online Pero no Que este ha sido el combate online Ya está En plan Sin más Eh... Me gustaría subirlo más seguido Hacerlo más seguido Ahora que me he comprado el internet Otra vez El switch online Pero eso Que... Un like Que estaría bastante fresco Bastante nice Suscribiros Para más Si os gustan los combates online Así por los jajas Y me he intentado hacer un equipo ¿Vale? Me gustaría hacerme un equipo Me he intentado hacer Un equipo que me sirva para combatir Y pegar buenas hostias Y que funcione No un equipo simplemente de la historia Pero mientras tanto, pues Eh... Me sirve Hasta luego